Esto es una verdadera locura Acá más, bienvenidos a la semana número 87, capítulo 87 de este proyecto de hacer ayuno intermitente 24 horas junto con el ejercicio Los resultados de esta semana son una completa locura, así que acompáñame en este nuevo video Antes de iniciar, quiero mostrarte de cómo me encontraba en el día 01 de inicio de este grandioso proyecto Si ves mucha grasa, los pechos caídos desbordándose por todos lados, es porque efectivamente así me encontraba Vaya, eso era mucha, muchísima grasa Pero obviamente chicos, hemos trabajado duramente y arduamente La situación ha mejorado muchísimo Así que a continuación te quiero mostrar los resultados de la semana anterior Están impresionantes y fueron estos Pues bueno chicos, en este nuevo capítulo les voy a mostrar lo que estuve comiendo en el lapso de esta nueva semana También los ejercicios que estuve realizando Para finalizar el video con una épica muestra de resultados en formato de video e imágenes comparativas No se diga más, soy de una cama y un Charlie Villegas O mayormente conocido como Dijon Geeks Comencemos Acá más, bienvenidos al día número 603 Pues bueno chicos, el día de hoy realicé mis actividades de forma normal Por supuesto, tanto ejercicio como afuera y en casa Ahora mismo voy a empezar a comer algo bien rico Son entre las 9 y media y 10 pm hora de México Y obviamente lo que se prepara la comida, pues llega el horario de mi comida Pues bueno chicos, el día de hoy vamos a comer exactamente lo que están viendo Una rica y deliciosa comida china La jugamos a Oscar A la plaza de mi ciudad Me estoy preparando un litro de café con leche Por supuesto sin azúcar y sin hielo Porque pues bueno, todavía se recupera la gripa Y voy a acompañarlo también con un plato Lo voy a cucharear de lentejas con salchicha Acá más, bienvenidos al día número 604 Pues bueno chicos, estoy llegando ahora mismo a hacer ejercicio afuera Voy a hacer el resto de mis actividades, por supuesto, aquí en casa En las 5 horas más o menos paso a comer algo bien rico Hola chicos, me estoy preparando un litro, por supuesto, de café con leche sin azúcar Y sin hielo, ya saben, me estoy preparando la gripa No puedo tomar hielo Voy a cuchararme un plato, por supuesto, de frijol con huevo Y tiene chorizo Y por supuesto voy a acompañarlo también con un sándwich Así que vamos a darle Acá más, bienvenidos al día número 605 Pues bueno chicos, el día de hoy realicé mis actividades de forma normal Por supuesto, tanto ejercicio como afuera y en casa Ahora mismo voy a pasar a comer algo bien rico Así que bueno, vamos a seguir con el proyecto del ayuno intermitente 24 horas Junto con el ejercicio Uf chicos, como extrañaba comer esto Voy a comer huevo con chaya Con chayas deliciosa Y por supuesto, tiene cebolla morada Y claramente lo voy a acompañar con un litro de café con leche, por supuesto, sin azúcar Y sin hielo, ya saben, no puedo tomar hielo, que lástima Acá más, bienvenidos al día número 606 Pues bueno chicos, el día de hoy realicé mis actividades de forma normal Ahora mismo estoy llegando al cine Ya me he cambiado de ropa Voy a ver Resident Evil Así que esperen mi review, mi opinión en el canal Chicos, el día de hoy vamos a comer chuletas en tomataz Por supuesto, con frijol sorrito y arroz Y le puse un poco de cápsula Me estoy preparando aquí un litro de café con leche, por supuesto Sin azúcar y sin hielo Lastimosamente no puedo tomar hielo Así que vamos a darle Acá más, bienvenidos al día número 607 Estoy llegando ahora mismo a hacer ejercicio afuera Hay un frío enorme Bueno, que ya llegué a casa y cerré todo Y voy a terminar el resto de mis actividades acá O sea, cerpesas y todo el rollo Lagartijas, ovinales, etcétera Pues bueno chicos, el día de hoy mi amigo se lució Miren, nada más preparo varios tacos Y pues bueno, yo voy a comerme 4 tacos Solo es lo que voy a comer Obviamente de a una tortilla Y voy a acompañarlo con, por supuesto Verduras, al vapor, brócoli, zanahoria Y entre muchas más Esto es sabroso Acá más, bienvenidos al día número 608 Estoy llegando ahora mismo a hacer ejercicio afuera Y un frío Y qué bueno que ya sea adentro Porque aquí adentro mi casa está calientito Chicos, el día de hoy iban a hacer espagueti Pero se gastó el gas a medio proceso Así que bueno, lamentablemente no vamos a comer eso Me invitaron a una torta Y por supuesto calentaron esta comida que quedó de ayer Que viene siendo pollo así en salsa verde Y me estoy preparando un litro de café con leche Por supuesto, sin azúcar Acá más, bienvenidos al día número 609 Pues bueno chicos, estoy llegando a hacer súper, por supuesto El centro Ahora mismo voy a pasar a comer algo bien rico El día de hoy realicé mis actividades de forma normal Tanto ejercicio como afuera y adentro Pues bueno chicos, no nos quedamos con las ganas Ayer pues no pudimos hacer el espagueti Pero hoy sí, por supuesto lo hicimos en esta forma Con chorizo y todo el rollo Y me sé probar un litro de café con leche Por supuesto sin azúcar Así que bueno, vamos a disfrutar Le voy a poner pollo desmenuzado Para que sepa más rico Hola chicos, chicos Bienvenidos a una nueva muestra de resultados en formato de video Estoy muy feliz y muy emocionado por mostrarles los imágenes Literalmente las imágenes Perdóneme, perdóneme lengua la traba Las imágenes comparativas Las imágenes comparativas son brutales Estoy bastante feliz Obviamente, pues obviamente Antes de ver las imágenes comparativas Vamos a ver aquí el video El petate aquí estoy moviéndolo Pa' ti pa' mi, pa' ti pa' mi Siendo alguna estoy muy contento Ya que a pesar de que Ay, ya, miren aquí yo soy Bueno, a pesar de que ha sido una semana En la cual pues se podría decir que Tuve gripa pero no tuve gripa Porque bueno, se puede decir que no tenía gripa O sea, si ahí se me escurre el moco Y la calentura Pues obviamente a diferencia de como lo tuve la semana pasada De que me regresó la gripa Bueno, ya literalmente casi dos semanas Estuve enfermo, se puede decir Pero, ¿cómo les explico? Estaba haciendo ejercicio Y sí hacía mis ejercicios de forma normal Pero me di cuenta de que No sé, por ejemplo Saler a correr Me agotaba así como que Muy rápido Pero decía ¿Será que sea por la gripa? Y a cada rato me da Bueno, tenía la sensación A cada rato como de Como Pero no tenía de gripa Es bastante extraño Por lo cual mejor me fui a consultar Me dijeron que tenía infección en la garganta Y era por eso mismo que no No sanaba del todo, ¿vale? Pues me dio medicamento Y pues se puede decir que en la actualidad Ya estoy bien Pero sí lo sentí bastante extraño, ¿vale? Porque, no sé, me sentía raro a la hora de hacer mis ejercicios Pero de una vez les digo de que no fue impedimento Realicé mis actividades de forma normal Obviamente esta semana Pero eso se los voy a dar en la lista de ejercicio No hice natación O sea, no fui a nadar Ni al cenote, ni a la playa, ni nada por el estilo Pero eso se los menciono en las imágenes compartidas Ya saben, en las imágenes compartidas Les doy la lista de ejercicios que estuve realizando A lo largo de esta nueva semana Y bueno, solo puedo decir que estoy bastante contento Vamos a seguir con esto Bueno, fíjense absolutamente en todo aquí en el formato de video Se los he mencionado Ambos formatos me gustan Amo ambos formatos, obviamente Pero si tuviera que decir cuál es mi favorito Definitivamente me iría más por las imágenes compartidas Ya que, bueno, yo siempre me he emocionado ver El antes y el después de una persona De cualquier persona en YouTube En las redes sociales En lo que sea Obviamente de un cambio de físico O sea, se puede decir una transformación Así sea sobrepeso O algo por el estilo Obesidad, etc. Pues obviamente transformando tu cuerpo Trabajando en ello Haciendo ejercicio, etc. Me ha encantado Entonces verlo por mí mismo Conmigo mismo En mi propio cuerpo En mi cuerpo Es una alegría que no puedo Simplemente explicarle Simplemente me hace feliz Y me emociona, ¿vale? Entonces, bueno Amo ambos formatos Pero amo más el otro, ¿vale? O sea, le tengo más aprecio y más cariño Pero sin duda alguna Pues pongan atención Absolutamente todo aquí en el formato de video Ya que pues obviamente El formato de video Se sacan Lo que vienen siendo las imágenes Para hacer la comparación Del día 01 de inicio Al final de esta nueva semana Siendo alguna Estoy bastante contento Y a continuación También les voy a dar La lista de ejercicios Que estuve realizando A lo largo de esta semana Por si alguien de ustedes Pues quiere hacer los mismos ejercicios O similares a ellos O inspirarse en estos ejercicios Continuemos con el video Continuemos con las imágenes comparativas Chicos Bienvenidos a una nueva muestra De resultados En formato de imágenes comparativas Donde vamos a comparar El día 01 de inicio Al día 609 Miren nada más el petate Yo anteriormente En el día 01 de inicio No tenía nalgas Puedes buscar el capítulo Número 1 Para que sepas De que te estoy hablando Y mira el crecimiento Que hemos tenido Un gran avance Pasamos con los hombros Chicos En los hombros Pues bueno Saben de que tuve Un accidente en moto Pueden ver el capítulo Número 30 Al 35 Muy simplificadamente Se me deslocó la clavícula Pero este diciembre Ya me toca mi último chequeo Si me dan el punto bueno Ya voy a trabajar al 200% Ya que ahora estoy trabajando Al 100% Me gustaría el 200% Así que espero Que me den el punto bueno Y prepárense Porque uff Bueno chicos Tenemos aquí en cuestión Del rostro Que les puedo decir Mira nada más que papucho Su cara parece tallada Por los mismísimos ángeles Que les puedo decir Si en alguna vez Estoy muy feliz Hasta yo me siento raro Viéndome Porque me veo Totalmente distinto Pues bueno chicos Que les puedo decir Ha sido una semana Bastante larga Hay cosas que pude hacer Y hay cosas que no pude hacer Como ir a nadar Obviamente porque me estoy Curando la gripa Así que vamos a pasar Con la lista de ejercicios Que estuve realizando A lo largo de esta nueva semana Que fueron 2 horas de abdominales 7 horas y media de cardio 4 horas de trotar 3 horas de caminata 1 hora y media de Casey 50 minutos de sentadillas Pero ojo Como dato curioso Por primera vez Combiné las sentadillas Con peso hacia arriba O sea Le metí de 20 y 10 kilos Con lo de mis pesas Que tengo aquí Entonces pues Quise probar Se puede decir que No me acostumbro todavía Pero ya me iré acostumbrando ¿Vale? Metiéndole más peso Pues para levantar 3 horas de pesas 50 minutos lagartijas normales 25 minutos en la posición Difícil de hacer Ya saben Esa posición En la cual un minuto Es una eternidad Es un año Así se siente Es como una lagartija Es como lo que hacen los soldados ¿Vale? Pero es Se siente muy feo 3 horas de pesas De 5 kilos en cada mano Ojo con ejercicios Y sesiones lentas 2 horas de movimiento De práctica de karate 2 partidos de básquetbol Obviamente aquí pues Les diría que fui a nadar Y todo Pero pues no No fui Ni al cenote Ni a la playa Obviamente no Porque todavía me estoy curando De gripas Pero ir esta semana Si me siento al 200% De salud Pues voy a nadar Unas Una hora O yo que sé O dos horas ¿Vale? Alrededor de esta semana Tenemos 30 minutos De velocidad y fuerza Y esta vez tampoco Jugué fútbol Quise jugar fútbol De hecho me invitaron Pero lamentablemente Por mis tiempos No pude ir a Bueno me habían dicho A dos partidos Pero pues no No pude ir a ninguno Espero esta semana Ir mínimamente a uno A pesar de que pues Esta semana No tengo pensado Jugar a básquetbol Porque lo más seguro Es que no salgamos Con mis amigos Porque pues nos estamos Preparando para Spiderman No Way Home Y bueno Los estoy acompañando Para ver si es que pueden Conseguir aquí Sudaderas de mi ciudad Ya que no lo quisieron Comprar por Mercado Libre Yo ya tengo todo lo mío Lo compré por Mercado Libre Y estoy preparado Para Spiderman No Way Home Solo falta el estreno Pues bueno chicos Que les puedo decir Estoy muy feliz Ya que pues bueno Este diciembre De hecho Ustedes vean esto Pues puede decir Que en el próximo capítulo Me voy a estar pesando Así que no se pierdan El próximo episodio Me voy a pesar Después de otros 3 meses Efectivamente Ya en diciembre Me toca pesarme En el próximo episodio Van a ver Pues cuando me vaya a pesar Cuanto peso Cuanto bajé Etcétera Todo eso lo van a ver ahí Vale Obviamente también En ese capítulo Yo lo voy a hablar Con mi nutriólogo Y todo ese rollo Y todo ese proceso Que ustedes ya saben Que hago cada 3 meses Que yo me peso Yo no me peso diario Chicos Yo me peso cada 3 meses Recuerdenlo Cada 3 meses Algunas personas En la quinta de comentarios Piensan de que me peso diario O semanalmente No, no, no Yo se los he dicho Lo hago cada 3 meses Y lo vengo diciendo Desde hace capítulos Y ustedes lo han visto En mi canal Así que bueno Continuemos con el video Amigos Vaya, vaya Takubaya Esos son unos resultados Muy, muy increíbles La reducción de grasa Es simplemente impresionante Pero bueno chicos Se los he dicho Este video No sería claramente Nada sin tu opinión Así que literalmente Hablando Baja abajo Te invito a ir a la caída De comentarios Y claramente comentar Que te pareció el video Te gustó, no te gustó O que opinas De las imágenes comparativas Recuerda que cualquier crítica Constructiva Siempre y cuando sea Para mejorar Es más que bien recibida Y bueno chicos De corazón Muchísimas gracias Por el apoyo Y muchísimas gracias Por sus palabras motivacionales Me inspiran a seguir adelante Y esto va para las personas Que me envían sus resultados De sus avances Con el ayuno intermitente 16.8 y 12.8 De corazón Gracias por la confianza Y compartirme Esos épicos avances Estoy muy orgulloso De todos ustedes Sigan adelante Síganse esforzando Y van a ver resultados Increíbles Chicos La moneda que tiene Mucho valor hoy en día Es la del tiempo Por lo cual Muchísimas gracias Por haberme prestado Un poquito de tu tiempo Y haber visto este nuevo video De corazón Gracias Recuerda que los links A mis redes sociales Se encuentran en la descripción En el video Y en la cajita de comentarios O vaya en el comentario fijado Instagram, Facebook, Twitter Siempre ando activo Ando subiendo lo que como Cuando me hago un licuado Un cereal O algo por el estilo Así que sígueme Para que estés atento De todo lo que publico Espero que estés muy bien Requete bien Te mando un fuerte abrazo Desde México Un cálido y suculento beso Desde Quintana Roo Yo soy Tonakamayon Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks A mi fuera Bye Chau 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 Chau